Entre dos mundos hoy me está latiendo el corazón Uno es seguro, adrenalina, el otro sin control Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar? Mis dos pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Óyelo en mi voz, entre dos mundos voy Oh, 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 oh Óyelo en mi voz, entre dos mundos voy Me late el corazón cuando oigo el ruido del motor Uh, oh, 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 yeah Y mi guitarra llena el alma con esta canción Pa, 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 oh, yeah Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar? Mis dos pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Óyelo en mi voz, entre dos mundos voy ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!